¡Oliwi! Ah, que listo, ahí no lo pongo en mi estado. Nice. Sí, tienes el micro permitido, por cierto. Nice. Voy a hablar sola. Vale, pues... Me van a dar por loca. ¿Qué te ha pasado? ¿Un huevo? Vale, pues deduzco que sí. Me he pasado hasta mierda. Me he pasado hasta mierda. Me he pasado hasta mierda. No, no, no. 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 Es tuyo No sé cómo me convences Para estas cosas De verdad Haciendo un directo Si me maquillé a ellos Madre mía Si Así No, el maquillaje ya es la culpa tuya Por decirme lo que me dijiste Ay Muy mal Qué picado Qué picado Qué picado Ay No vas a llorar No, no Hoy no duermo Por culpa de eso También, también Sí Sí, lo sé Pero bueno Gracias, eh Yo también te quiero Wow Nada Nada, nada Ya me ha rompido el corazón Ya me ha rompido el corazón Ay A mí ya no se me pasa nada Que te va a tocar el pito Uy No es nada, no Nada Bueno No, no, no No he dicho nada No he dicho nada Sí Sí Nada, nada Ninguna Ninguna No 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 Eh Pues si no le ibas a permitir igual Ay Madre mía Cómo me quiere engañar Ah, qué rico Papu Anda Está viniendo a la casa, ¿verdad? Eh Ay ¿Qué pasa? No, no Si mátame da igual ¿Qué ha pasado con la cámara, tío? Se ha puesto la sensibilidad al mil Eh Nice Nice Eso ha sido tú Que te dije No estarás viniendo para la casa, ¿verdad? Pues toma Tenía que venir Justo a la habitación en la que estoy Joder Tocar los huevos Ahí viene alguien Holy Wimes Ay Mierda, 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 mierda ¿Qué me pasa hoy con la sensibilidad, tío? De verdad Te lo juro Ahí, ahí Farmé Ahí Muy bien ¿Dónde ha caído? Pues ahí se queda Bueno, y viene para acá, que sí Estoy en la misma casa, eh ¡No! ¡Hoy! ¡Hatari! ¿Qué tal? ¡Hoy! 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 ¿Quieres jugar, Hattari? ¡Hoy! 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 ¿Qué quieres que te diga? Que después de lo que haces en el Minecraft me espero lo peor de ti. Te cansas muy rápido. Eso es lo que estaba pensando. No, no, yo no... Bueno, pero... pero ya te lo he dicho. Ah, que lo tengo que sacar yo. Nice. ¿Y si no quiero? ¿Lo dejo ahí, colgado? Me río en su cara. Le hago twerk. Le hago twerk, señor. Quita, anda. Ven aquí. Deja de... Deja que te saque. ¡Oh! ¡Oh! Oye... Tienes tiempo prestado, eh. No por mucho, pero... Tráelo pa'ca. Tráelo pa'ca. Por lo mismo que me hizo a mí. Ay, algún día dejarás de jugar con la culona. No. Negativo. F por astur. Va a morir. Si te escapas por la trampilla... Ups. No me estás viendo. Eso es mentira. No me estás viendo. Eso es mentira. Traducción. El Astu se está cagando en la puta madre del Giri y dice que no va a jugar más al DVD. Ahí lo dejo. Pasan cosas mágicas. Te vas a quedar sin juegos, eh. Astu. Yo quiero escuchar los ragueos. Astuto. ¿Qué? ¿Qué del falgai? Pues yo voy a esperar a que lo mate. Voy a ir tranquilita por ahí. Eh... Nice. Que si ellos son guarros yo más. Y da gracias a que no me meto en taquilla. Oh, las declaraciones. Ah, por supuesto. ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo el otro? Mmm. Lo sé. Lo intentaré Va a ser que no Que me deje Que me deje Venga ya, venga ya, venga ya No, porque me despisto mucho y me tropiezo con todo, soy muy patosa Eh, no Yo no miro, yo voy ciega Venga la verga Topalguiri Que gracioso Bueno, haz tuyo, ya cumplí Te toca Pero si ya te lo dije Ah, lo que me dijiste es tu, con lo que me rindes en el Minecraft No te va a durar mucho Si, si Que si cojones Va a ser breve y fugaz, se me pasó en verdad Que Si no he hecho nada Que no te las comparto Ay, madre mía Dime Suéltala 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 o ponte el micro, tú eliges Vale Eso esperaba de ti Eso también lo esperaba Puto asco de directos Javi, te me estás picando, en serio Javi, chúpame un pianta Me compro Me compro las skins para los dos Y se queja Porque no le dejas No es mi culpa Al final, luego se las disfrutas tú Bueno, pero yo le hice con buena intención ¿Qué pasa? Si, si Además, lo ha prometido deuda Si, si Él sabe lo que hablo Si, si Yo no lo sé Eso seguro Si, si A mí Como si os queréis meter el dedo en el culo y hacerlo a los muertos Eh, no, gracias Vamos, vamos No sé de qué coño habláis A Javi seguro que sí le prestaría eso del dedo en el culete Y hacerse el muerto Estaría tan guapo, Javi Me quiere oír y ahora no responde Qué puerco No sé de qué coño A todas estas Volviendo a la pregunta de si dejaré jugar con la culona La respuesta es Que cuando tenga esta con lo que quiero Puede que cambie Pero no por mucho tiempo Lo que tarda también en comprarse la chaquetita de los muertos ¿Qué dice de la chaquetita? No sé lo que quiero, a su cara o chaqueta ¿Algo de alguna prenda quieres? Que no quiero prenda Entonces, ¿qué quieres con la sangre? Quiero las habilidades Las habilidades Pero si no las veo Estas en la red de sangre Mira qué mierdas tengo Quiero las mismas que tengo con la culona Pero no las tengo Quiero tiempo prestado y de frente Joder, cómo te mola meterte en aquí Esa madre que te trajo Me encanta ¿Qué tengo con la Yui? ¡Yui! Hostia ¿Ves? Si estuviera muteado Eso no se oía en el directo Bueno No me sorprenden ya esas cosas Mejor fuera que dentro, vaya Si Mi directo ya se ha escuchado de todo De todo seguramente no Algo habrá que no Yo creo que no me dejo nada atrás Mira, una tarta For you Bueno, no, que coño Es que también tengo que subir a esta, tío Es que me cago en la puta Al final tienes que subirlo todo Sí Me voy a poner algo tan turbio como mi canal Hostia puta Que me quemo No te quemes, hombre Culpa tuya, todo Me pone nervioso Interesante No, no, de esa manera No, de esa manera Ah, qué pena Espera, me voy a poner mal Una chica que no conozco siquiera Apenas Malo de enfermo de la cabeza ya En plan de por favor muérete Eso ya estoy Eso no hace falta que me ponga nadie Nice Nice Joder Uy, qué bosteza Pa' que se te pegue, hombre No, en este momento no se me ha pegado Se te pegará No, bostezaré por mí mismo Se te pegará a ti también O sea que Y entraremos en bucle No Pazí Pazí No está con los martillos Jajaja Uy Hostia puta ¿Quién es? ¿Eee? ¿Espiritu? Freddy ¿Qué coño? Es Freddy Y yo estaba poniendo palés por ella, creo ¿Palés o el charquito? Algo estaba poniendo el perro Hostia ¿Qué vale más bien tirado? Madre mía Qué asco me doy Me acabo de dar un asco Impresionante Madre mía Qué hostia Me ha metido desde casa Su puta madre Ahí está Claro que sí, hombre Guapo Uy, uy, uy Me voy para el otro lado Te veo la cabeza un poco cambada, eh Yo que tú Me la reparaba ¿A mí? Sí ¿Cambada? ¿Qué coño es eso? Pira pa' un lado ¡Corre! No, si te he visto allí Por eso me he ido pa'l otro No, no, es que he seguido con vosotros Te estoy hablando de tu cabeza Que la tiene Pira pa' un lado ¿A que estoy dormido? ¿O que estoy tonto directamente? Un poco de la tos ¿Ya que lo dices? Que esa jamada a mí no me consta No me suena Qué idioma más raro, hombre Y los canarios Que no es un idioma raro, hombre ¿Te piras a tomar por culo, hijo de puta? Soy una planta Ah GG Tirado de cable Eh, nice Eh, se me están quitando las ganas de jugar, eh Te lo juro A mí también La culpa del Javi Sí ¿Qué pasa, gordi? Mira que pasa el mango Es que viene Pasa de mi culo Pasa de mi culo Pasa de mi culo Que me deje Que me deje Le encanta tu culo Que me deje Que me deje Qué buena ha sido esa Qué buena Tiro del cable ¿Qué haces alumbrándole la espalda? Nice Acaba de ver que era un palo falso Y lo intenta tirar No ¿Y me sacas en su cara? Pero has ido a por ella ¿Te toco? ¿Dónde estás? Estás quimiendo con una perra Ven aquí Aquí en lo oscuro Aquí no sabes nada A mí al menos no Bueno, un poco Madre mía Ya no te toco más Hola Vete ¿Te despierto? Sí Aquí al lado y todo, ¿sabes? Nice Quita, viejo Me quiero ir ¿Y se suelta? Tiene lo de que se suelte ella sola Qué putilla Dame Freddy Que ahora es un moto Venga, dormísla Madre mía Mira, le ha hecho a todas las pirulas Sí, sí Lo estoy viendo desde aquí Qué lío le está haciendo Va a tirar del cable, verá Yo voy a petar el motor Solo por estar viendo eso Sí, sí Idem Mierda Mierda ¿Pero qué haces? Me cago en tus muertos, payasa No te paré Uy Uy Uy, uy Me voy a curar A tomar por culo Hostia Se viene conmigo Pues la estúpida esa no quiere que la levante Por lo que veo O sea, que paso de ella Así de claro ¿Qué? ¿Te pica? No No Olvídate Te estoy viendo y no Me voy a ir al otro punto del mapa Que me dejes Haz tú que dices ¿La saco o no la saco? Porque me la acaba de probar Pero, levántala, levántala Que me lo he llevado a casa a Dios yo Alfredo Y no me echas cabrona Pero si está Hostia, que era falso Ay, pero es que está tocando los huevos Que se muera Por puta Venga Sácale Allí Haz algo por la patria No me ha visto, ¿verdad? Haz tú que voy Hola, viejo No me es fácil que te cure primero Por si acaso Te hacía aplaudirte la cara Qué sueño, ¿no? ¿No? La verdad que no Bueno, va Si me lo pones en la cara Lo abro Tiene pim pam pum ¿Quién lo tiene? ¿La guere? Sí Aquí Aquí Quiero quitarme a despierta Primero y eso Si no te parece mal, ¿vale? Despiértame ¿Por qué tarda el huevo? Hola, Javi Va contigo Sep No Mierda Venga, ya 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 está Nice Está dejado Sí Le he dado pena También El jeopeta se ha venido Aquí se la acuerdo Ay Bravo Qué gilipollas soy Que no miro para abajo, tío Nice Uff ¿Será que no me ha visto? Ah, pues sí Me ha visto, sí Sí me ha visto Sí me ha visto Sí me ha visto Sí me ha visto, sí Voy Te como lo huevete, tíce Y ahora es cuando viene a por mí Y ya está Imaginar tu boca en mis huevos, Javi O sea, sí, Javi No me No me llama Venga, arriba, puta Tu puta madre en patineta Nice Pero si el Javi ya te sigue Ay Para nada Estás muerta Que me tenga que acordar yo De la gente que te sigue Vas mal Dime que el giri va a sacarte Por lo menos Hostia Que me digas que el giri Por lo menos va a sacarte Sí, sí, sí Y de hecho se va a pagar Freddy otra vez Yo me quiero curar A mí que me deje Yo quería hacerme daño Para despertarme atrás Venga Javi, tío Dile cosas bonitas Que se nos duerme, Javi Por favor Pero bueno, déjame Está conmigo, Valky O sea, hay que buscar De la trampilla, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Pero te mueres ya? Si me coges, eh Ay Ay, la madre que lo parió No hay hostia más falsa Que ese hijo de la gran puta Pero es que la trampilla va a estar ¿Para todo el medio? ¿Para dónde estás tú? Por tu bien espero que no Vale, voy a mirar por el sótano El sótanoso Aquí no está Ay, ya me ha pillado ¿Está ahí la trampilla? No ¿Qué me ha pillado? Me ha pegado una hostia Vale, me refiero Pues va hacia arriba Hacia el motor de arriba Y encima tuya Eso hay que cuidar Pues venga que te saco Vámonos ¿Qué me haces acá? Si va a venir para aquí otra vez Calla, calla ¿Estás recuperando? Yo no lo digo En ahí estoy Tírale a esto ¡Corre! ¡Corre! Ay, la virgen ¿Qué me ha dado? Ah, pero bueno Yo también estoy muy F Bueno Está por aquí todavía No te vuelvas a venir Está perdido de sobras Abúscate la trampilla Ya la tengo Pues escómate por ahí cerca A ver si me cuelga ¿Me cuelgas, chato? Sí, sí, sí Pero que no me quiere colgar ¿No estoy en una arteguilla Para ir cerca o algo? Lo estoy yendo cerca Se está alejando de mí, eh Lo sé Uf Verás Haz tú Que yo te levanto Y voy, eh No, subir yo hacia ti A ver si no me ve Voy a por ti Me la sudo todo No, 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 no ¿Por qué? Porque viene pa' aquí otra vez Ay Y se va No vengas Me muero de sangrar La pelea de porculo No, no me despierto Déjame Tengo miedo Haz tú Me la suda todo Voy a por ti Que no Ay, déjame ir a por ti Uy, no ¿Qué viene? Qué obsesión con tocarme Claro, hombre Eso es lo bonito Acércate hacia mí Acércate así a mí Ven pa' acá Que la trampilla está aquí delante Ven Acércate partes, Javi Haz tú pa' acá Pa' acá Que sí, hombre Que estoy haciendo el rodeo Estoy viendo una linternaca Esto es como si vas a Canarias Pasando por Mallorca primero ¡Ay! Ven a la trampilla Que me dejes Vete pa' el otro lado del mapa Corre ¿Qué otro lado? Lo más lejos de la trampilla que puedas Ah Nice Puede que llegue Me voy Déjame A mí sí me cuelga Ay Que lucho Por mi vida Ay, ay, ay Yo no la he visto En medio del mapa Donde estaba yo Escondía Si en medio del mapa Estoy ya Y de hecho Mira, me veo de cara Venga, anda Qué manca soy Qué manca soy Ay Qué putada Qué coño ¿Qué ha sido eso? Qué putada No llego No me vuelva a decir eso Que entonces Suelto la rima Javi, por favor No tengo ganas de soltar Ay Que le comas O que le toques Estorcoño O cómo va eso No la quiero soltar Déjenme ser una santa Por un día Mejor zorra que santa Siempre Discrepo un poco Solo un poco Bueno, zorra Hasta cierto límite No No nos pase No sé O sea, no va con Tono despectivo Lo sé, lo sé Pero no sé Igualmente discrepo Un poco Solo un poco Depende de en qué Depende de qué día Te pille Coño, todo depende Qué quieres Zorra depende Del sentido Con quien se lo merezca ¿Has visto? Yo he dicho Zorroca En un sentido Un picantón Sexual Por eso Yo me claramente No vas a ser una zorra Con todos los tíos Que haya por ahí Evidentemente Eso ya no es ser zorra Eso es ser un poco Muy Eso es ser muy puta Gratis Ahí está Sí, sí, sí Si quisiera eso Ahora en vez de mi cara Estarían viéndome Solo las tetas Y no Así Tú y si la suelta Hombre, claro O oscuro Depende Y a las que hagan eso Y me vean algún día No me sean perras Por Dios Qué asco Ahora entra alguna de ellas Ahora entra alguna de ellas Y pone guau en el chat Me suda lo que viene siendo el coño Tienen que aprender a ser mujeres No, no, digo guau Has dicho perras Alguna ladra en el chat Tigo Tienen que aprender a ser mujeres Es lo que hay Díselo Se lo repito Ahí Ahora dedícaselo a Javi No, hombre Que me quedo sin fuelle ya Madre mía Me he quedado sin gas Me he desinflar ¿Estamos locos? Coño Ya aprovecho Dedícale tú, ¿no? For me Claro, de nada ¿Estamos locos o qué? Me has puesto a currar, maricón Tanto mirar el directo Hijo puta Se está tocando los huevos Luego, claro Llegará a casa por la mañana Y dirá Joder, si es que no me he cansado Vamos a jugar Hijo puta Tío, qué asco me acabas de dar, tío A mí esos temas me los llevo a Valky Así que dedícaselo a ella De verdad Ay, madre mía Ya aquí no queda nadie normal ¿Para qué ha venido alguna vez a alguien normal? Es más, mírate Ay Mi gata que me está echando de menos Ay Estaría todo guapo No sé, pero si pones ese comando Y suena la trompeta ahí Le voy a petar el chat Vamos Venga Ay, me despistan mucho Ay Oli, we Yo no A mí gratis todo Bueno Bueno, lo que iba diciendo Es más Son 78 personas ahora mismo Que me siguen Ay, que me muero Que ninguna está bien de la cabeza Lo digo ya Para seguirme a mí Tú la primera, o sea, ¿qué? Por eso lo digo Eh, qué coño Estás mal de la cabeza Pero entretienes O una mala Algo bueno tienes que tener Eso sí Eso sí Eso no lo discuto Puto Javi Eh ¿Qué obsesión tienes tú con los moños, Javi? ¿Y con los...? ¿Qué? ¿Eh? No, digo que qué obsesión tiene con los moños Sí, sí No, no No, no, no Son bonitos para... Son bonitos para agarrarlo ahí Bien y ya Pero sonaba más Madre mía Eh, vale Tenemos una clodeta FK Del culo De rato Si sabes hacerlo Creo que Creo que Valky sabe Yo... No Dejamoslo ahí Y yo no quiero saber nada Ya lo tengo puesto Mi canal es Mati C8 Forever Mira, en serio Tenemos una clodeta FK, eh Y ahora En cuanto suelto el mando con una mano que viene el killer Acabas una de la tira y se acaba de mirar Como venga ahora me cago un chiquito Ah, ah Que estabas esperando al cuervo para venir Lárgate, puta Hostia, que peta el motor Que guay Nice Tramperino Papo, muy bien La primera me la he comido gratis Porque soy gilipollas Claro que sí Hijas de la gran puta Las dos con cuervos y vienen para acá, tío Es que es que Muérete, perra sarnosa No suelta al cuervo Ahí está Se la come Por cuervuta Que le coma lo que quiera Pero a mí que no se me acerquen Que rico no es, Kavi Hay que comer Oh, nicha No, no ¿Por qué oigo cuervos otra vez? ¿Quién está aquí al lado con los cuervos? Hostia Que mal estoy Si es que no puedo jugar fumando Ah, tú te has caído No puedo Cuervas tú Uh, que me ve Se me han salido cuervos ¿Qué dices? El único que se movía era yo Ah ¿En serio? Nice Y ahora no tienes tiempo prestado, ¿a que no? Sí, pero... ¿Sí lo tienes? Pues yo no la levanto Ay, me da mucha pereza, tío Me deja, o sea que... Te cago en la cabeza Adiós Ahí la dejo Ahí la dejo Y mira por mí Por cabrona El karma Me he librado De ti De ti Vámonos Me voy a comer una trampa por... Por mala gente Verás Y me la voy a comer Allí Allí en el chat Allí Me va a tirar otra vez Me lo huelo No sé por qué Pero me lo huelo El que te hueles Hostia Qué palerino Le he tirado más bueno Me cago en Dios Estoy todo... Estoy todo flojo hoy Y va a haber una trampa como un piano En la ventana esta Yo ahí no me acerco Sí, sí A esa ventana no me acerco ni jarto Quita Pero bueno Ahí está ¿Ves? ¿Qué te decía yo? Trampa al canto Qué falso Qué falso ¿Quién nos ha tirado el pale? ¿Pero qué dices? Mañana descansa No Negativo Negativo Y pregunta del millón ¿Pusiste a descargar el juego? No, ¿verdad? Has sudado de mí Has sudado de mí Lo que yo digo ¡Ay, haz tú que voy! Casi mejor ni vengas Es que me está en asco Eh, nice Camperus Te lasco mío Payaso Vete ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Qué mira, gilipollas? Pues anda, anda, venga Ya está bien Anda, toma un búrgulo Yo viendo el panorama No tengo ganas de que me farmeen Hasta luego Me voy Me voy de este mundo Y se están curando aquí, ¿sabes? Hasta, te acompaño No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sí? Pero tú ves eso, Norma Pa' que le apretes el orto Pero tú ves... ¿de cómo va a estar echada así, tío? En mi vida había visto... Yo quisiera eso Y llevo 3 días que lo haces fijo, tío ¿Tenía? Por cierto, Javi, ¿a qué hora terminabas hoy? Metele un dedete por el culo Y ahora es como hace ¡Miau! Y salta ¡Qué cerdo eres! No, no, cerdo yo no La pose la tiene tu gata ¿Me vas a decir cerrado? Sí, pero... ¿Qué a qué hora sales de currar? Idiota ¿Qué te voy a estar preguntando? Este se ha quedado lo del dedo en el culo Se ha puesto todo tonto Me lo has dejado con rima Bueno, a esa hora estoy jugando yo al Dragon Ball, así que Cuando llegue, descárgate el juego, no me seas joputa Que el fin de semana sí juego Pero a ese Ah, ¿y a otro o no? Ya veré, es que ese sí lo puedo jugar de dos Pues no quiero Y el DVD también puedes jugar dos también, ya, eh ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? No puedes jugar tú Y puedes jugar otra persona en el PC Vale ¿Cuántas teles necesito para eso? Una tele y un monitor ¡Suficiente! Solo hay una tele Ah, pues GG Bueno, aunque No Madre mía Hola No querías uno para ti, Javi Sí Ahora convéncelo para que se descargue el Minecraft Porque a mí me ha mentido A mí que haga lo que quiera Me ha mentido Me ha rompido el corazón Yo últimamente juego a mi bola Bueno, con quien me invita más bien Pues no me apetece gastar puntos ¿Quién tenía yo al viejo? Ah, pues GG, ¿no? Coño Deja el teléfono que te vas a quedar ahí pegada Ah, no Ah, no Ah, no ¿Cómo no? Que asco de todo Venga, y pimba, pimba, pimba ¿Cómo suena? ¡Hala, otro! Deja de ligar, Valky Al juego ¿Qué dice? Que deje el móvil, coño Voy Bueno, jugar, morir Todo lo mismo Voy a quitarle el templo por los puntos Quiero un Ghostface Ay, que asco, un doctor ¿A dónde me iba yo? Ay, el doctor de los huevos Venga, dame una Dame El doctiore ¿Estás contento, puerco? Toma por... Ah, la que se vea detrás mía Claro que sí Porno Tu puta madre, cabrón Poli, te veo Pero bueno La madre que te parió El susto que me has dado, Javi Me cago en la leche No, déjame Que me deje Que me deje Que me deje Toma Vale, gratuito No Ah, vale Uy, yo quiero eso Quiero eso Javi, tu puta madre Javi, por Dios Que mira la hora que es Te voy a matar Te voy a matar mucho Cúrame, anda Sí, hombre En cuanto me deje, coño Yo no te puedo tocar Hasta que no me lo permita el juego Hostia Ah, nice Te he tocado con ganas, eh Sí ¿Qué te gusta el perreo asqueroso, Javi? Por Dios Se viene Sí Se viene un doctor Bien ¿Está por aquí? Ay, espérate Escúchalo, venga Ay, mía Dura media hora esta mierda lo de tal, eh Uy Me he chocado Escúchalo Y no te acostumbré De verdad Pues muy bien Perfecto Ah, qué asco de juegos Yo no juego más después de esto Esto está la polla Bueno, llevo una hora directo, me vale Estos están los huevos Pazca de juego Tengo ganas Estoy... Tú quieres Minecraft No, yo no quiero nada Minecraft estaba sin ganas también, la verdad Ahora mismo F Hoy me quedo sola Ti, 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 ti Alguien soy Haz tú que voy Que no me he dado cuenta Si alguien se me va a jugar y ahora Estamos locos Tengo hambre Si tú quieres ver cómo me pegan Mi madre y mi abuela con las zapatillas Lo pongo Hay que estar todos locos El viejo Sí, sí No 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 Cuando llegues, cuando llegues, que hoy voy a estar conectado Ah, va, debe estar conectado a las 9 de la mañana ¿Un modo rata o un...? Yo sí, por supuesto Hoy no duermo Te vas a marcar uno de esos para no dormir Bien, 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 bellagoso Bien, 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 bien Yo solo digo que... Que por tu culpa me van a matar en casa Salvo aquí Vete puta, corre Aprovecha el viaje Ahora sí lo bajo, eh, te aviso Ahí me está picando un huevo Ay, Dios Vamos por ráscatelo Oh, caro rico ¿Qué te crees que estoy haciendo? Hostia puta Se lo rasca ahí con entusiasmo, eh Como cualquier macho Bueno, pero me piensas sacar a alguien ¿No? Ah, sorry Ah, nice No, pero me había dado cuenta, coño Si no, hubiera ido mucho antes, joder No, no, si es que está por aquí, ya deja Deja porque viene para acá Fue el pirro de huevo en este momento Muy prestado Si pero te mueres tú Bueno, me tiene que dar dos golpes como a ti De hecho se viene a por mí, así que Tú te libras A sacar el hippie No, se ha quedado con el otro Vamos a sacarlo En serio Con un par Sí, córame ¡Córame! Mira Te cago ¿De la boca? ¿O en el pecho? En donde él quiera Se ha reído un pale de mí Nice Te saco para que te quede quieto Qué probazo eres, chaval Eres un probazo Pues Vale Uf Me ha doliado ¿Para qué salgo? Haz tú Yo estoy moría Y va hacia ti Va hacia ti Te lo he dicho Déjame reparar el motor Gilipollas Si quiero los puntos Por lo menos Me cago en tu puta madre Ah, que encima no corre el viejo De los Wows Se queda parado Pues ya estaría Ahora, venga, dame Gracias, venga Sí Tonto el bote Gilipollas Vale, es que ya te doy un ratito No te puedo curar O sea que Oye, qué pasa, amigo Estoy todo loco Me alazo como guanta Tocan peón No te puedo curar Pues nada, haz tú. Tienes la última palabra. A mí me da igual, a mí también me están dando asco estas partidas, la verdad. Yo hago lo que quieras, si yo me dejo hacer. Pues nada, chico y yo. Deja moldear por hoy. Me está dando mucho asco. Sí. Pero bueno, dice. Que está dando mucho asco. Mira las mierdas que están tocando. Un ruido y fin. No, no, no. No, ya antes hacía la tortuga y ya dejaba muchos ruidos ya. Suficiente, no. No me hagas eso. No quiero. Me resisto. Sí. Me pediste directo y hice directo. Mucho fue. Ya está. No olvídame. No doy pa' más. Bueno, gente. Si no me habéis dado un súper follow me lo podéis editar y aquí debajo tenéis los canales recomendados. Bye.